En esa puerta del cuartel Cada año se mira llegar a un hombre que le va a rezar A un general de división que no se puede consolar Mi soldadita negrita, mi soldadita Porque te fuiste mi vida, ay mi negrita No hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida para poderme salvar Mi soldadita negrita, mi soldadita Porque te fuiste mi vida, ay mi negrita No hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar Porque ofrendaste tu vida para poderme salvar Para poderme salvar Descanse en paz